Sueño hecho realidad, andar con la mona No lo completa todavía No lo completa el sueño Ah, no completa el sueño todavía No lo sientes, sí Vaya, entonces Ahora, siguiente Pareja De baile Nada más y nada menos Que Recibimos A la pareja Que voy a llamar a continuación Que pase La pareja De los besos ¡Cecoya Alejandra! ¡Beso! 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 ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ahí va a darme! Miren Se trató de ocultar Ustedes Pero aquí en la cama Yo trompito así Paradita ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, Seco Usted es el engendro de chubis Para la cumbia, dice Ah, miren Que viene allá Un cumbianero ¡Venga, por favor, Don Chiri! ¡Venga, por favor, Don Chiri! Este sí es un cumbianero Miren, ya va a ver Ya va a ver Si quiere clases de la cumbia Ya va a ver Ya va a ver Miren, quién llegó Él sí le va a dar clases de cumbia ¿Me meto allí? Sí, por favor Vengan, vengan, Don Chiri Vengan, pasen ¿Pueden ver toda esta gente? Pueden saltar por aquí Por allá Donde usted quiera Necesito que me den clase A estos muchachos De cómo va a ver la cumbia Porque estos no saben Nada de qué es cumbia DJ, póngame la cumbia Por favor, DJ Miren, miren, miren ¿Quiere saber la cumbia? Ah Estén solito Estén solito Miren, miren, miren Vaya, entonces ¿Aprendió, Seco? ¿Aprendió? Sí, hermano Vaya, entonces Así como lo hizo Chiri Así tiene que hacerlo Usted también Vaya Entonces Tamalero Vaya, entonces Seco Usted ya ha bailado cumbia El 31 de diciembre del 24 Eh, sí Pero no sale al 100 Pero sí hemos bailado Todo está en la mente de usted Todo está en la mente Vaya, chido Todo está en la mente Vamos a ver Usted tiene cara De que sí le encanta la cumbia Y que ha bailado cumbia Yes Yes ¿Sí le gusta la cumbia? Sí, sí Y se ha bailado cumbia Obviamente Obvio Como que no Que soy salvadoreña Siendo una chapina Y no Anoche Salvadoreña Salvadoreña Y no bailar cumbia Esa sería pecado Es que yo la hice salvadoreña Pues sí Ah, la dio papeles Salvadoreño Residencia salvadoreña Vaya, entonces Vamos a ver Cómo esta muchacha y muchachos Nos bailan La cumbia Venga Venga tío Foncho Sentarse aquí en la silla Venga Venga A ver cómo va a ver La cumbia Esta gente Tío Foncho Vaya Entonces Venga esa camisa A poner esa camisa Mira el tío Foncho Dile a el pollo Que venga también Que no sea tan re huevonazo Están sentados Veniendo aquí Vaya Entonces Eseco y Alejandra Vamos a ver Cómo bailan La cumbia De ellos DJ DJ Póngamela Por favor Dile a el pollo Tío ¡Tío Tío 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 ¡Gracias! 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 ¡Besos! 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 ¡Aww! No se va a negar la cara y dice ¡Besos! No, se tapa, se tapa se tapa ¡Besos! 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 ¡Otra! ¡Directa va a quedar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te gustó eso! ¡Vaya! ¡Miren! La verdad que este seco estaba como la chinita ¡Perdido en el bosque, camarada! No he visto no he visto ningún hombre más perdido en el baile que el seco esta tarde ¡Ese pobre no hallaba ni que hacer! ¡Ah! Pregúntele a Nalo ¿Cómo la miraban? ¿Cómo la miraban? ¿Cómo la miraban? ¿Cómo la miraban? ¡Bola la miraban! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Iba a creer que ni porque ni se movió y terminó con un col y con el camarada ¡Qué ejercicio, hermano! ¡Qué barbaridad! ¿Sabes lo que le decía a mi papá? ¡Mi papá hubiera el baile a la barra! Y a ver a que iba ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! Vamos a ver Vamos a comenzar aquí con la jueza más blanda Darly ¿Qué le pareció a usted esta pareja? La... la verdad no me gustó mucho este, porque la... ¿Alejandra? La Alejandra y Seco este, como dijo usted andaban perdidos no sabían qué hacer ok este, la verdad ella como que cada rato decía así este, riéndose pero este, como que era broma para ella o decepción quizás porque no le ayudaba el Seco quizás ok entonces a usted en general no le gustó esta pareja no no vamos a ver cuánto le da a usted pareja digo 5 buena qué vergüenza 1 un 5 una de ahora de ahora de adelante ya no voy a ser blanda vamos a ser duras uuuh vamos a ver usted que dice que le pareció esta pareja desastre desastre total No sé cómo, hay muchas maneras de explicar cómo va a la ciudad seco. Uno le puede decir, andaba como, perdido, no lo vas a ver. Pero, si ignoramos eso, si ignoramos el seco, estuvo muy bien. Ok, entonces Alejandra si lo hizo bien, seco fue desastre y más que todo. Sí, no creo que daré ningún 10, ni ningún 5, pero este estuvo cerca. ¿Del 10? Del 5. Ah, ok, yo pensé que era el 10. Solo porque no hay un 4 es que no le saco. Vale, entonces, ¿cuánto le da usted de calificación? Un 7, un 7, vale. Pasable. Ajá, pasable, creo que por Alejandra se compadeció un poco. Vale, entonces, vamos a ver usted chiquitín, ¿qué le pareció a usted esta pareja? ¿Le gustó o no le gustó? No. No. No le gustó. Ay, el más dulce. El más dulce y no le gustó. ¿Le gustó cómo bailó el seco? No. No. ¿Le gustó la vestimenta de la pareja? Un poquito. Un poquito, vaya. Entonces, le gustó el vestimenta un poquito, pero a la pareja como bailaron no le gustó. Entonces, ¿cuál va a ser su calificación, juececito? Vamos a ver. Tiene el 5 a la mano. Busca otra calificación, por lo menos creo que tal vez se salva del 5. 5. Vamos a ver. ¡Cinco! ¡Vuela! Solo los alegró, creo yo. Sí, fue a conocer ti. Fue a conocer ti. Yo no iba a gritar ya, eh. Vamos a ver. ¡Sandrita! 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 Usted que le gusta la cumbia. ¿El micrófono vos préstenselo por favor? ¿Quién le pareció lo que estaba bailando el seco? El seco andaba perdido, como usted dijo, yo creo que se fue al bosque de la China, porque la verdad sí, andaba una coordinación. ¿Andaba como usted ayer? ¡Perdido! 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 ¡Chomaco! Ok, ok. Vale, entonces el seco andaba perdido. Vale, ¿qué le parece esa de atrás si usted le ayuda a encontrarse a seco y nos demuestra cómo se baila una cumbia? ¡Vamos a ver cómo se baila una cumbia! ¡Póngala! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Yay! ¡Va por el seco! ¡Ayúdenla atrás ahí! ¡A la sacarla! ¡Sáquela! ¡Sea un caballero! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Miren! ¡Estas son clases de cumbia! ¡Miren! ¡Y la cumbia se baila así! ¡Vuelta! 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 voy a dar un 7 porque a mí me gustó cómo bailó Alejandra. Ah, ok, por Alejandra me dio cesano, así que un 7 para esta pareja. Vamos a ver a la que no muchos engañan. Vamos a ver. Bueno, yo no tenía que ir a los que estaban bailando. Alejandra, ni yo tampoco. Sé que estabas perdidísimo. Yo no sé, yo creo que andabas un poco bolito. Pero no sé. Alejandra no sonreía mucho que se diga. Ajá, no, 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 no. Como que empezó con todo, pero después como que mismo Seco la desanimó ya después dije, ah, ya navegamos ya para que sigo así. con ese ánimo que comenzó dijo la alejandra sintió que sea con nuestra vida no sé cómo le decía ayúdame y dame y el seco perdido por completo perdido perdido el vestuario de alejandra le gustó de acuerdo al género al ritmo a la ocasión pero lo único que no me gustó fue como bailar como el alucinado como pareja así no entonces jueza cuánto me le va a dar a usted esta pareja vamos a ver tiene el 7 a la mano pero busca otro tiene el 10 pasó el 10 5 tienen agua por ahí ya me voy a hacer ni modo